hola amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo activar el modo oscuro en este xiaomi note 9 primero vamos a configuraciones y desde aquí pues tenemos varias opciones pues aquí si no vamos a pantalla como ven no nos da la opción de activar el modo oscuro como nuestros teléfonos si bajamos la barra de tareas aquí puede que si nos den la opción si no mal recuerdo por aquí está la opción de modo oscuro como les comentaba hay unas opciones pues que algunos teléfonos perdón que nos va a salir aquí está simplemente seleccionamos y como ven ya pues ya cambió lo que es todo el aspecto del fondo de pantalla en las aplicaciones en el sistema y en todo en todo lo que nos metamos si aparece en blanco va a aparecer en negro igual si no pueden activarlo por ahí por alguna razón pues vemos aquí en lo que es la búsqueda y vamos a poner modo oscuro y aquí ya nos debería aparecer lo que es el modo oscuro y aquí también lo podemos activar o desactivar o también nos da la opción para programar lo que es el modo oscuro para que se active a ciertas horas aquí donde dice programar podemos activarla y podemos poner la hora para que se desactive y la hora para que se active y ustedes van a decir para qué sirve lo que es el modo oscuro en modo oscuro sirve amigos más que nada para pues reducir lo que él abrió el vídeo de la pantalla y así ahorrar un poco de batería espero que les haya gustado espero que les sirva